En directo desde Murcia, ducentésimo, nonagésimo, sexto día consecutivo de protestas en contra del muro que está apareciendo en la ciudad de Andor. Hay buenas noticias, vamos a escucharlas. Buenas noches. Vamos a escuchar las buenas noticias. Hoy esté Joaquín en la playa y no puede dar las buenas noticias, pero bueno. Las daremos a nosotros. Hoy se nota en las caras de los vecinos las noticias que como vemos, cuando son buenas y cuando son malas corren como la pólvora y hoy es de esos días que podemos decir que las noticias no son buenas, son buenísimas. Muchas veces nos han llamado que estamos locos, que no teníamos razón, que decimos prácticamente como tonterías, que nos ponemos a todo, que no sabemos lo que decimos. Cuando empezamos a denunciar ante la Fiscalía la falta de declaración de impacto ambiental, el fiscal vio motivos para ello, y además nos dio la razón, y fue la propia Fiscalía de Murcia la que inició los trámites para denunciar que la hora de la llegada del AVE a Murcia era ilegal porque no tenía la declaración de impacto ambiental conforme se firmó en el protocolo de 2006 y que en el 2009 se hizo esa declaración de impacto ambiental donde no aparecían ni catenarias ni AVE en superficie. Después, como todo el mundo sabe, se empeñaron en traer el AVE como sea, sin hacer el soterramiento. Para ello se inventaron una vía lateral y unas catenarias que no aparecían por ningún lado. Ante toda esta injusticia y ante toda esta forma de no proceder y de no ver por parte de la plataforma cómo debía llegar el AVE, iniciamos unas actuaciones ante el Parlamento Europeo y ante la Comisión del mismo. Algunos nos gastamos bastante dinero, pero bastante dinero en esa denuncia con el abogado. No voy a decir la cantidad, pero no son ni 1.000 ni 2.000 euros. Son bastante más. Lo llevamos a Europa porque los abogados nos dijeron que ahí es donde teníamos más posibilidades de que nos hiciesen caso y que desde Europa se actuara. Y después de casi tres años o más, y después de estar allí y que la Comisión del Parlamento Europeo con su presidenta Cecilia Guastro iniciara actuaciones para preguntar de cómo iba a llegar el AVE aquí, pues hoy nos ha dicho que si el AVE llega con catenarias o en superficie, iniciará actuaciones económicas contra España. O sea, nos sancionarán. Concretamente, la Comisión Europea sancionará a España por incumplir una directiva de la catenaria del AVE que no aparecía por ningún lado. Por lo cual, nos da la razón a estos locos que estamos luchando durante tantos años a los que se nos ha dicho de todo y, por lo tanto, lo tienen ya muy, muy fácil. No nos oponemos a que, por la vía provisional, pasen los trenes normales y corrientes, los de toda la vida, para que hagan ese aterramiento. Pero ya no hay que dar ninguna excusa para no consentir que no pongan ni catenarias ni cierren el paso a nivel y que, una vez que esté hecho su aterramiento, pase el AVE. Está claro, primero su aterramiento y después AVE. Y el paso a nivel, AVE. Lo tienen fácil, porque además, dentro del BUCU, según nos comentamos en la última visita con el delegado del Gobierno, quieren abrir camarillas. Es decir, que esa excusa que están poniendo de que quieren que lleguen a Madrid lo antes posible, se va a hacer. Por camarillas, por el trazado natural de toda la vida de Dios, que es como hay que ir a Madrid. Y no por Alicante, dando media vuelta a España para hacer turismo. Según parece, en mayo, como máximo, estaría abierto camarillas. De hecho, ayer hubo una licitación de un tramo de obra, por lo cual queda muy poco. Son pequeños pasos. Lo tienen fácil. Estamos cada vez más cerca. Como decimos, olivica comía y huesecico al suelo. Esto es un gran paso, un magnífico paso. Ahora mismo somos portadas en todos los diarios digitales. Tanto en las rabias salimos en los paletines de las ocho y somos la primera noticia. Pero es porque tenemos razón, que nadie se lo olvide. Y por mucho que digan que quieren que llegue a Madrid, esos son cuatro gatos. Lo que quiere la gente en Murcia es soterramiento. Soterramiento ya. Paso a nivel abierto. No quieren aislamiento. Y solo quiero decir, y para terminar, una pequeña cosa. No nos podemos relajar porque nos queda muy poquico. Muy poquico, muy poquico. Pero no nos podemos relajar ni chispa. Ni chispa. Porque esta gente es capaz todavía, todavía, de darle la vuelta, como bien dice la vecina. Y la sentencia es bastante clara. No puede llegar el AVE con una catenaria, porque incumple la declaración de impacto ambiental donde no aparecía en el año 2009. Muchas gracias. 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 Y cuando y cuando ya lo tenemos. Todas estas cosas es cuestión de tiempo, hay que trabajar. Y el trabajo, a corto y a largo plazo, da sus frutos. Eso lo iniciamos nosotros en el año 2014, como ha dicho Antonio. En el 2017 lo pudimos defender y ahora tenemos la resolución diciéndoles que o lo hacen en condiciones o serán sancionados una vez más. Porque España está muy acostumbrada, es el país europeo más acostumbrado a pagar sanciones de la Unión Europea. Por incumplimiento, por incumplimiento. Porque se lo pasan todos por el forro, desde donde quiera, cada uno. Entonces, nuestro objetivo, soterramiento. ¿Qué quiere nadie? Lo tiene de venir. ¿Qué queremos ir a Madrid más rápido? Tenemos que amarilla. Pero nosotros, mientras tanto, a trabajar por el soterramiento y hasta que no lo tengamos aquí, tenemos que estar aquí todas las noches. Gracias. Todos los días nos vemos en la fría. 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 Iniciamos una denuncia ante el fiscal jefe de la audiencia de Murcia sobre la catenaria. Una denuncia que presentó Joaquín Contreras en nombre de todos los vecinos. Una denuncia que no voy a leer porque son nueve páginas. Pero la buena noticia de hoy es que con esa resolución de la Unión Europea, esta misma tarde se la hemos adjuntado al fiscal, se la hemos mandado al fiscal para que la adjunte. Esto nos da una fuerza tremenda porque es una sentencia que le da fuerza al fiscal y suponemos que se apoyará al fiscal porque recordemos que al fiscal en Madrid la Audiencia Nacional no le quitó la razón, al fiscal le quitó la legitimidad. Algo inaudito en España, que al fiscal de Medio Ambiente le digan que no tiene legitimidad para denunciar una obra por la falta de impacto ambiental. Pero esto hoy cambia mucho porque esta información que no es... hemos tenido la fuerza, hemos tenido hasta ahora, y vamos a seguir teniéndolo, claro, eso por supuesto, eso ni se duda, pero hemos tenido el coraje, la fuerza, la categoría, la dignidad de aguantar todos los chaparrones, de seguir aquí, de estar aquí, hasta llegar a este punto. En la Asamblea Regional, este jueves pasado, el anterior, cuando salieron de mi ciclo los políticos, yo estuve hablando con alguno de ellos y les dije que sepáis que vamos a seguir en las vías. Aunque esto esté firmado, vamos a seguir en las vías. Y Uraburu me dice, riéndose, y dice, y he sucedido, no hemos tomado, hemos vendido, no hemos tomado la cerveza, y hemos hecho un brindis, y hemos dicho, hemos trabajado mucho, mucho, y seguimos trabajando, porque tenemos la verdad, que se vayan a la mierda, porque tienen que claudicar, tienen que claudicar, tienen que claudicar. Y eso, y eso, y eso, hasta tenemos que seguir constantemente aquí, hasta que no veamos el agujero, hasta que no veamos el agujero, porque hay que dar tiempo al tiempo, y aprender a esperar, como bien hemos hecho, porque a su vez el tiempo, tiempo no ha dado y nos dará. Para ver el sostenimiento hecho, y mientras tanto, luchando hasta el final, hasta el final. Bueno, se ha dicho, por ejemplo, que Europa, la comisión, denunciaría al gobierno español, a todos, si esto no se toma medidas. Yo creo que cuando se denuncia a todo a un pueblo, es porque no se conocen los verdaderos, iba a decir, asesinos, los verdaderos asesinos económicos. Aquí está muy claro quiénes son los que hay que denunciar. Es al PP de Madrid, al que era el PP del gobierno, y a su delegado, que era Bernabé. A Miras, que es de la región, y a Valleta, que es del ayuntamiento, y a su socio, a DIF. Así que si tienen que denunciar a alguien, tenemos que demostrarles, por las calles de Murcia y aquí, que sabemos quiénes son los que lo han provocado, no los que estamos aquí. En segundo lugar, estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, pero esa pasarela nos la colocó aquí el doctor Bernabé, que no sé si tiene título, me le importa un bledo, para desmoralizar a los que estábamos aquí, y a muchos parece que los desmoralizó. Bueno, pues esa pasarela, hoy, en plan broma, Fernando y yo decíamos, le vamos a dar 15 días a que el gobierno, a que los fiscales, a que los jueces, paren la obra y empiecen a desmontar esa pasarela, que no tiene ningún uso, porque no hay apresores, porque aunque nos digan que la quieren para cuando se haga el soterramiento, que como sabéis, se va a hacer un bypass de allí, para pasar aquí a este lado, y que se pueda soterrar hacia allá, esto se podría hacer en 15 o 20 días, y bueno, si tiene que estar parado, que esté parado. Pero esa pasarela, tenemos que verla como la desmontan. Y si no la desmontan, vamos a colaborar el muro para que la desmonten, aunque sea inutilizarla. Y hay otra cosa más, hay otra cosa más. El muro, el muro no debe estar ahí, porque no hace falta un muro por la vía provisional. Y están muriendo pájaros a montones. Y no es que sea del pamba, pero me pamba en otras cosas. Así es que, termino, el muro tiene que desmontarse, igual que lo han montado. Y si eso dicen que ha costado mucho dinero, hay que echarle la culpa a quien lo ha hecho ilegalmente. Así es que, como dicen los compañeros, hay que estar aquí, pero si no, mira la pasarela en poco tiempo. Si no, acaba con el muro en poco tiempo. Aquí estamos bien, pero ahí dentro estamos mejor. ¡Gracias! 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 Bien, Antonio, coméntanos, coméntanos, ha habido mucha gente que se ha incorporado ahora, la noticia que has comunicado aquí en esta plaza de desatorramiento, en este ducentésimo, nonagésimo, sexto, 296 días consecutivos de protestas en Murcia. Y vamos a ver que Antonio, de la plataforma de desatorramiento, nos cuente de primera mano esta noticia, que como era informado aquí en esta plaza a toda la gente, a toda la gente, está siendo portada de medios digitales y abriendo voluntarios informativos. ¿Qué noticias se ha recibido hoy desde el Parlamento Europeo? Desde el Parlamento Europeo la noticia que se ha recibido es ni más ni menos que, bueno, que es lo que decíamos nosotros, que el AVE no podía llegar con una catenaria porque no tenía la declaración de impacto ambiental para ello. La declaración de impacto ambiental que se realizó en el año 2009 no incluía ni la catenaria ni que el AVE llegara en superficie. Se empeñaron en que eso era así, que no hacía falta esa declaración de impacto ambiental. Y ante nuestra denuncia en la Comisión del Parlamento Europeo, y ante la pregunta, nos han contestado de que si España, el Ministerio del Fomento en este caso, se le ocurriese meter el AVE sin catenaria ni en superficie, pues habría una sanción económica ante España, que además es uno de los países que más incumple las normativas europeas y es uno de los países más sancionados. Esto es importante por un motivo. Esto le da fuerza también al nuevo delegado del Gobierno para que no incumpla una ilegalidad y diga que no puede llegar el AVE así, que no van a llegar catenarias, que no se puede llegar con catenarias y así, pues dejar el AVE durante un tiempo hasta que se haga el soterramiento. Se hace el soterramiento y después pues llega el AVE. Entonces, ¿se puede decir que ahora mismo el Parlamento Europeo ha dicho que la única forma de que llegue el AVE a Murcia es soterrado? Totalmente. La única manera de que llegue el AVE a Murcia es soterrado porque es lo que marcaba la Declaración de Impacto Ambiental de 2009. Entonces, si no llega soterrado, incumple la legislación. Y para la gente que está en Murcia repitiendo el mantra de que sí, sí, si el AVE va a llegar soterrado, pero hay que seguir haciendo vías alternativas, hay que seguir haciendo muros, hay que mantener la pasarela porque es necesario para el soterramiento. Respecto a eso, ¿qué ha dicho Europa o qué se puede interpretar de lo que ha dicho Europa? Europa no ha dicho cómo tiene que llegar el AVE, de qué manera técnica, pero sí ha dicho de qué manera no puede llegar. Entonces, nosotros lo tenemos claro. El AVE, la única forma que puede llegar a Murcia es una vez que esté hecho su soterramiento, por la misma Declaración de Impacto Ambiental, lo que sí se puede hacer es una vía provisional en la que pasen los trenes actuales, que no es el AVE. Estamos hablando de cercanías y medias distancias. Con esa vía provisional, al no tener que ponerse la cadenaria, no hace falta cerrar el paso a nivel de Santiago del Mayor. Y ese monstruo, que es una pasarela, no haría falta. Ese es un monstruo que además ha costado un dineral para que luego lo tengas que quitar. Ahí hay un amasijo de hierro que es bastante caro y hay que hacerlo para un tiempo. Ese dinero se lo podrían haber ahorrado de esta manera. Y además, no solamente el dinero económico de la pasarela, es el coste a los vecinos de tener que cruzarla. Y es un muro que aquí quedaría totalmente cerrado, que aislaría a unos barrios del sur por respecto al resto de la ciudad. Y lo que solemos decir, cosas tan cotidianas como comprar el pan, ir al instituto, que es ese que hay allí, o darte una vuelta por la misma ciudad de Murcia, es que tampoco tienes por qué hacer una cosa cotidiana, sino porque hoy me apetece ir a Murcia a darme una vuelta y no tengo ni por qué subir por una pasarela, ni por qué dar una vuelta en coche de varios kilómetros, porque la ciudad es tanto mía como del resto de los ciudadanos. Eso es lo que dice Europa. Entonces, digamos que, de alguna manera, esto ya lo deberían conocer quienes han ido haciendo todas estas obras. Comprendemos que derrochar dinero público no es delito, no es ético, pero es legal. ¿Y se han amparado a la legalidad para seguir haciendo obras derrochando dinero público? Pues derrochar dinero público no es delito, según. Si se demuestra que lo han derrochado, se puede hablar de malversación de fondos públicos. No toda malversación es derroche, pero todo derroche no es malversación. Y entonces ahí son muy expertos. Se puede, si ellos, si se puede demostrar que ellos sabían que eso no se podía hacer y lo hacen, sí se puede meter en un lío. Pero bueno, no es el caso tampoco del que estamos hablando. Porque nosotros, lógicamente, si se sancionan a España, como creo que hay 30 sanciones ya este año desde Europa, al final quienes lo pagamos somos todos. No es el ministro. Si lo pagase el ministro, seguramente estaría más atento de lo que está haciendo. Si la cantidad de millonarias que nos ponen en Europa en multa lo tuviese que pagar el ministro de turno, pues seguro que miraría bien lo que está haciendo. Pero como lo pagamos entre todos, pues entonces parece que no nos multan. Es que sí, es que aquí lo que muchas veces como ciudadanos, la gente, lo que no nos damos cuenta, es que cuando hacen una obra, la pagamos nosotros. Si la obra hay que tirarla, la pagamos nosotros. Si por tirarla hay que indemnizar a alguien, lo pagamos nosotros. O si se tira porque no sanciona, lo pagamos nosotros. Y al final todo lo pagamos nosotros. O si la obra no se utiliza como los aeropuertos, lo pagamos nosotros. Todo lo pagamos nosotros. Bueno, aquí detrás tuya, la gente se la dando. Vamos, venga, tómate, retoma. Un pequeño paso, un pequeño paso. Somos dos. Pero cuando estamos viendo a los vecinos. Paso a paso, esto sigue, no nos podemos descuidar ni un poco, porque cuando nos descuidemos son expertos en intentar darnos la vuelta. Muy bien, Antonio. Pues hoy un día importante. Hoy un día muy importante. De muchos que tienen por venir. Gracias, Antonio. Bueno, pues aquí la gente celebrando que hoy es un día muy importante, muy relevante. A ver, venga, aquí lo que falta es alguien que reparta. ¿Queréis un paso para mi tela? Sí. Mañana analizaremos con más calma todas estas noticias. Saludos, Nuria, Marcos, Carmen, bueno, tantísima gente que estáis en Periscope. También he visto bastante gente en Facebook, compartiendo en Facebook, ¿eh? Importante difundir en Facebook, difundir en páginas de Facebook, grupos, porque la gente somos los medios y tenemos que informar a la gente. La gente, tenemos que informar a la gente. Hoy, ciertamente, está siendo noticia en los medios, pero tenemos que dar y contar la parte humana de la noticia. Tenemos que dar y contar la parte humana de la noticia. Y que son 296 días. 296 días de lucha. Entonces, bueno, que el AVE tiene que llegar soterrado es lo que ha hecho Europa. Que si no lo hace, sanciona. No sería la primera vez que algo no se cumple y acabamos pagando la sanción. Ojo con eso, ¿eh? Entonces, aquí la gente que ha decidido que la lucha continúa, que se va a seguir viniendo a las vías. Por tanto, sigue las retransmisiones y está revuelta en la huerta todo el verano. No tengo alcohol. No tengo... No tengo... No tengo... Ah, mistera tampoco. Nada, nada. Nada. Agua. Yo tomo agua. Nieve. Yo tomo agua. Yo tomo agua de la nieve. Tomo agua. Cecilio no bebe. Que no quiere. Que no puede beber. Pero tampoco, ahí está, Marilu. Tú sí que me... Vamos a ver, Cecilio, no puede beber. Ahí está. Y tampoco tomo nada que no sea agua, azúo. Bueno, Cecilio, que lo hemos conseguido. Ahí, ahí. Francisco, celebrando. ¿Eh? Ahora no. Celebrando la buena noticia. Hombre, es lo mejor que hacemos aquí. ¿Eh? Pasico, pasico, conseguir lo que el pueblo se merece. Y nada más. No queremos ni embustes, ni penseques, que eso en el ejército me enseñaron a que ni los penseques. ¿Y los creí que? Y los creí que eso no valía. El sí o el no. Y nada más. Creí que, pensé que, amigo de Tonteque. No valían nada. Amigo de Tonteque. Es que la tierra paraba en el ejército. Digo, pues aquí, es que hagas la medida que la pague. Muy bien, Francisco. Y seguimos en esta lucha. Seguimos en esta lucha todos los días que haga falta. Aquí tenemos ahora a la cámara. Otro año más, dice Conchi. Tenemos en la cámara, hoy, ¿no quiere salir María? ¿Qué nos dice, Conchi? ¿Qué nos dice? Que para septiembre ya hace un año. ¿En septiembre un año? Pero lo que no queremos es tener que contar el día 360, que hemos dado un giro de 360 grados y está muy guas que cuando empezamos. ¿Eso no? Eso no, eso no, eso no, eso no. Eso no, ¿eh? Pero esto es bueno, ¿no? Esto es bueno. Esperemos que no le den la vuelta. Pero claro. Los ladrones sinvergüenza, estafadores falsos, que no le den la vuelta a la tortilla. Así es. No creo que puedan darle la vuelta a la tortilla viniendo de allí, de Bruselas, ¿no? ¿No sería la primera vez que nos sancione y nos pagamos nosotros? Claro, como todos los policías y todo, ¿quién los paga? Nosotros. ¿Todo? Ocho meses aquí, no digo más, no sea que me dejan la cara y me cojan los policías por ahí. No pasa nada, Conchi. No pasa nada. Bueno. Máñez, que están los tíos. Sí. Mírame allí, todos están disfrutando. Es que... Buena, Gonzalo. Te hago prisa. Venga. ¿Cómo puede? ¿Esto? No sé cuál es esto. ¿Esto? ¿Dónde va? Vamos a cenar. ¿Esto? Bueno, pues... ¿Está? ¿Está? Sí, ves a María, sí. ¿Pesa o no pesa esto? Sí, ves a... ¿Eh? Y estamos con María, nuestra camarógrafa. Sí, ¿qué? Juan, ¿hoy estás contento o no? Hoy he repetido. A ver, coméntalo por aquí. ¿Eh? No es tuve. Gracias, Antonio. ¿Hay que estar contento? ¿Tú? ¿Tú? ¿Antonio? De presidente cojera e interviniera las cuentas de Murcia por chuposteros aquí en Murcia? Porque estamos demostrando que Europa misma nos va a meter una multa del 15 porque unos señores del PP han estado arrasando y haciendo lo que les haga la gana, como si esto fuera su tierra, su cortijico. Entonces, ni han hecho hueco, hueco, ni han hecho nada, se han gastado las perras, nadie sabe dónde están, han puesto unas multas que son todas falsas y lo que debería hacer el señor Sánchez es ver lo que hay. Y si no está bien hecho, intervenir las cuentas de Murcia. Y segundo, todas las multas de esas falsas que se ha llevado este hombre allí para que no las ponga, denunciar a cada uno de los policías que puse una multa en farsa. Y al señor Bernabé meterlo al trullo por sinvergüenza, por defender a esos policías que decía que metían multas verdaderas. Y como son falsas, alguien tendrá que pagar por eso. Y alguien tendrá que pagar por el dineral que se han gastado teniendo aquí siete coches de antidisturbios cuando están demostrando que lleva un mes el PSOE y aquí no había antidisturbios y aquí no pasa nada. Entonces, todas esas cosas hay que hacer que se paguen las consecuencias. Y las consecuencias son el señor Bernabé en la cárcel por sinvergüenza, por haber estado con un estado de sitio aquí y multando y jodiendo a la gente. Y el señor mira en su casa por más gestos. Y intervenir las cuentas de Murcia a ver si las sanean de una vez. Y luego, y luego, ver como hay señores que entregan sus votos a un partido gratuitamente. Y que siguen haciendo cosas por Murcia, gratuitamente como es, y a una comisión, una señora de Podemos, a la que le han contestado y a la que le han dicho que esto es ilegal y que nos van a multar como sigamos por el mismo camino. Hay que ser generosos. Cosa que el señor Sánchez con Podemos no ha sido generoso. Sin embargo, Podemos está siendo muy generoso con ellos. A ver si tomas nota que las elecciones están cerca. Y estamos muy contentos por las cosas como están encaminándose. Que parece ser que al final tendremos soterrado lo que ya llevamos pidiendo 30 años. Que no es que no queramos el aves, es que lo queremos soterrado. Y si alguien lo quiere más rápido, que ponga desde su bolsillo dinero y se agilice el tema. Y me refiero a los señores empresarios que tienen tanta prisa. Si quieren ir más rápido es que paguen, que son los que lo van a usar. Que aquí el 90% de los murcianos no va a coger aves en su vida. Porque entre otras cosas, me sale más barato ir a Madrid en coche que en aves. Así que sí, estoy contento. Pero me gustaría que el señor Sánchez empezara a tomar medidas contra los que han estado gobernando de la manera que han gobernado en Murcia. Que ya lleva un mes en el gobierno, ya tiene tiempo. Que tiene muchos asesores. Así es que que empiece ya a meter mano a los sinvergüenzas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Meter mano. Aquí lo que está claro es que sea el partido que sea, lo que tienen que hacer es procurar por el bienestar de los ciudadanos. Porque al final, esto, entre otras cosas, aparte de los prejuicios sociales, los prejuicios a las personas en su salud, en su vida cotidiana, vida personal, familiar, laboral. También para la gente que aparentemente no le afecta esto y que ni siquiera ha venido un día, lo van a acabar pagando. Y dos veces, porque se paga la sanción y luego los recortes. Luego quieres ir a la ciudad sanitaria de la Arisaca y no te atienden como debería. O a los Morales Mesegue o a la Rina Sofía. Los hospitales no funcionan. Y se quejan, claro. Es que el muro está costando mucho dinero y mucha salud. Lo peor de todo, Cecilia, es que esos que tienen seguros privados, que dicen que hay que hacerse seguros privados, cuando tienen un problema en Mesa del Castillo, como tuve yo en el San Carlos, por inesto, cuando tienen algún problema, ¿sabes dónde van? A la Arisaca. Y la Arisaca, mira tú qué casualidad que es pública. Pero luego se quejan. Vamos a dejarnos de conciertos con las privadas, que se llevan los billetes a manos llenas, y vamos a fomentar la pública, que es mejor sanidad que la de San Carlos y que la de los demás hospitales concertados. Porque, mira, te voy a decir una cosa, y te la voy a decir, aunque no me van a poder denunciar porque tengo razón. Mira, yo fui a San Carlos a operarme de un forúnculo en la ingle. ¿Sabes de qué me querían operar? De una uña en el pie y de la nariz. Y entré al quirófano y me quería operar el cirujano de la nariz. ¿Sabes lo que hice? Salirme en carzoncillos del quirófano, pero echando leche. Y poné una reclamación en la Arisaca. O sea, una reclamación en Reina Sofía. ¿Se confundieron de expediente? ¿Eh? Ellos sabrán. Y el cirujano todavía decía que me había visto. Que sí, de la nariz, que me había visto. Claro, a la media hora me estaban llamando de la administración de San Carlos que qué había pasado. Digo, que esto es un atajo de Inéctor. ¿Eh? Y donde no había hueco en el Reina Sofía, al mes y medio estaba yo operado. Eso es lo que tenemos con los conciertos de la privada. Que van como borregos, operando, operando, operando. ¿Eh? Y así vamos. Uno muerto en la clínica de San José. Otro dejado incapacitado en otra clínica. Y que lo han tenido que indemnizar y que ya no puede hacer su vida normal. A mí que me querían operar de lo que no era. Así estamos. Esas son las privatizaciones de los gobiernos que hemos tenido. Esa es la sanidad que tenemos. Pues que la gente sepa que todo el derroche de dinero público que se ha hecho, se está haciendo y se sigue haciendo, que le prescute a todos en su bienestar y sobre todo en su salud, que es lo más importante de la suya y de su familia. Porque que sepan que si nos mete una multa o una sanción en Europa por esto del muro, no van a ser 10 euros ni 100, van a ser millones de euros. Y esos millones de euros los recortarán de otro sitio. Así es que pues ahí estamos. Pero contentos por el camino que están tomando las cosas. Gracias a uno y a otro. Así es, Juan. Bueno, pues... Hablando, Juan, siempre muy claro. Y bueno, 296 días consecutivos y vamos a ver qué consecuencia tiene la noticia que hoy hemos recibido de que desde Europa exige al gobierno que el tren de alta velocidad llegue a Murcia Soterrado y que en caso contrario sancionará al gobierno. Bueno, evidentemente lo pagaremos todo. Que si el gobierno hace lo que tiene que hacer, bien. Y si no lo hace, pues sanciones para... Las sanciones para todas las personas. Es para la gente. ¿Vos se mantiene? ¿Eh? Sí. Vamos a pedir más opiniones de la gente. En esta noche que, bueno, que ya estaba bien de recibir solamente malas noticias. Vamos a preguntar. Buenas. Buenas. Isa, entre por aquí. Isa, vente. Venga. Venga, mejor, mejor. Venga, anda. No, no. O Pepi, venga. No, no, cállate. Vamos. Venga. Nada más voy a necesitar ayuda. A ver, Isa, vente por aquí. Hablo. ¿Puedo venir un momento? ¡Cecilio! ¡Ay, qué guapa! ¿Cómo te llamas? Hablamos las dos. Muy chulo. ¡Jesús! Sujetad el micrófono. A ver. Pepi e Isa. Madre mía. ¿Qué os parece la noticia de Europa que ha dicho que el APE tiene que llegar soterrado y si no, sancione al gobierno que lo pagaríamos todos? Pero al gobierno de España, ¿eh? Sí, sí, sí. No Murcia, de España. O sea, que está todo... Sí, sí. Está todo en España. Una noticia que estábamos esperando ya mucho tiempo. Mucho tiempo y muchos meses. Pero bueno. Pero claro, es que ya sabíamos que esto es así. Lleva su tiempo y lleva su... Su tiempo y su negocio. Esto es como toda la vida. Hay que negociar. Y tener paciencia. Y tener paciencia. Que ya había personas ya que estaban ya muy impacientes esperando la noticia de Bruselas. Es cierto. Y mucha gente que no ha querido esperar y bueno, y dice lo que quiere. Sí, pero bueno. Pero dicen. Pero nosotros seguimos aquí. Sí, sí, sí. Con esta paciencia que no sé la paciencia de donde la hemos sacado. Pero bueno, de momento... Pero estamos como si no hubiera tocado la lotería desde que está el nuevo gobierno. Es cierto, sí. Sí, sí. O sea que... No sé, el gobierno nuevo, el PSOE, no está dando... Bueno, no está dando una vitalidad. Una esperanza y una... Una esperanza y una sonrisa. El nuevo delegado, eso ya... Eso es... Bueno, sí, sí. Nos lo comeremos cuando venga aquí a las vías. Sí. Ya estuvo aquí a las vías y ya dijo algo, pero... Bueno. No dijo... Bueno, se ha dicho que el 18 viene, pero viene... No viene con esa. O sea, viene el... Saura. Viene Saura con el... Ya, ya, con los proyectos. Ya, ya, con lo que nos van a hacer. El proyecto o viene con él. Pensamos que sea favorable. Y se viene con la solución del soterramiento. Vamos a ver, no es solución, será un proyecto. Que dice que no se oye. Será un proyecto de soterramiento, digo yo. Claro, claro, por supuesto que sí. Imagino que ese proyecto será el que siempre ha defendido la plataforma. Que, pues, vamos, estoy de acuerdo y que estamos... Por lo que estamos aquí ya tantos años luchando. Estamos aquí muchísimo tiempo. Sí. Muchísimo tiempo aquí luchando por... Casi 30 años. Bueno, nosotros, yo por lo menos estoy desde el 2012. Yo no lo sé. Se me ha olvidado, no sé la fecha, no. Pero yo... Luchando. Yo hace... Por esta aberración que querían hacer con Murcia. Es cierto, hace seis años... Al final... Hace seis años que nos poníamos aquí, solamente un día, los martes, tú venías también. Claro, desde el 2012. Nos poníamos... Siempre éramos la misma gente, nos veníamos los martes aquí. Cuatro viejos, decían, bueno, tú no. Cuatro viejos, pero... Sí, yo no, sí, yo también. Si no, van a hacer caso. Estoy envejeciendo aquí. Cuatro viejos. Estoy envejeciendo aquí. Mira, nos estamos dejando media vista. Yo tengo la vienda de varices de los plantones. Pero bueno, y cómo hemos crecido en todo. Madre mía, esto... En amigos. Sabes que te digo que dicen que no hay mal que por bien no venga. Y esto, lo que hemos formado aquí, la familia que se ha formado aquí... Yo he estado viviendo diez años en el barrio y yo no conocía a casi nadie. Y ahora esto es como si fuéramos familia. Esto es una unión porque estábamos luchando por algo que sabíamos que era una injusticia. Y que era un mal para, no solamente para el barrio, para Murcia. Que era un desastre lo que iban a hacer. Que no tienen vergüenza, ¿eh? No tienen vergüenza los que están gobernando aquí en Murcia tanto tiempo, ¿eh? Y que hayan consentido tener estas vías y estos dos pasos a niveles que tenemos vergonzosos para comunicarnos con Murcia. Eso es una vergüenza. En la séptima ciudad de España y que tengamos que pasen 70 trenes y dicen que... ¿Qué ha dicho hoy uno del PP? Que no somos tantos, si somos casi 200.000. ¿Ha sido Guiñamón? Ah, Guiñamón. Ah, Guiñamón. A eso lo vamos a echar como a Bernabé. Es que ahora está... Que haga el favor de callarse ya de una vez. Que cada vez que nos vemos nos va a salir urticaria. Ese es tonto perdido. El día 18 viene. Sí. El día 18 viene. ¿Quién viene? ¿Quién quiere? ¿Quiñamón, dónde? ¿Aquí a la Pía? ¿Quién quiere? Pero le... Ah, con la esta de investigar... Con la comisión de investigación. ¿Pero viene para qué? ¿Para investigar? ¿Para ver los muros que están haciendo? Porque los muros están... Pero esto... Esto corre que vuela. Los muros están aquí ya casi... Viene Diego Conesa, viene Diego Conesa, Pedro Saura, Tebar, también viene. Viene el jefe de seguridad ferroviaria, viene Juan. ¿Cuál es el partido? ¿Eh? La nueva idea ahora mismo no lo sé. Pero... ¿Pero cuándo? El día 18. El día 18 dice que viene... Eso, que viene... Que viene Saura, una comisión de... Pero viene Pedro Saura... La lleva Miguel Sánchez. Pero viene Pedro Saura con un proyecto. Yo he dicho que será con un proyecto. Al ciudadano, al final, se ha comportado. Y dice que no, que viene con una solución para el soterramiento. Pero, vamos a ver, proyecto o solución, para mí, que sea lo mismo. Pero quiero que sea soterramiento. Al barracín. Al barracín, ya, bueno, al barracín. Bueno, este... Sí, están diciendo por aquí que ya que no vamos a consumir más Estrella de Levante, por si acaso tiene algo que ver con esto. ¿Eh? Bueno, ya no sé yo si seguirá con esto. Pero qué poca ayuda. No hay derecho a esto. ¿Para qué están los políticos? ¿Para ayudar al pueblo? ¿Para hacer lo que el pueblo quiere? ¿Para eso se les vota? ¿Eh? Ocultos y que son unos sinvergüenzas ladrones. ¿Eh? Menos mal que ha venido con esa. Y ya, bueno, bueno, esto ya... Y que lo hayan hecho revolucionado. Esto, vamos a ver, que no... Yo creo que es una persona que no nos va a fallar, ¿sabes? Y que está por nosotros y por la justicia. Que ya era hora de que vinieran políticos que miren por el pueblo. Ya, el Partido Socialista anterior tampoco me gustaba mucho, pero este yo creo que sí. Por lo menos todo lo que está haciendo Pedro Sánchez a mí me está gustando.